En otro escenario, la Corte Penal Internacional no reconoce a Palestina como Estado. En un comunicado, el fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, afirmó no tener jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos contra población palestina. Moreno Ocampo afirmó que la Asamblea General de Naciones Unidas no ha reconocido a Palestina como Estado y por ello no podrá investigar los crímenes de guerra perpetrados por Israel desde 2002. La Autoridad Nacional Palestina presentó una demanda para someterse al artículo 12 del Estatuto de Roma y acogerse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.